El documental que te hicieron una encerrona para conocer a Julio Iglesias. Ah, bueno, sí. ¿Cómo fue aquello? Bueno, no, íbamos a ir... Julio tenía otro amigo que se llamaba Julio, como él, Julio Ayesa, y entonces llevaba llamándome desde enero. Y entonces, Isabela, este chico que te quiere conocer, se llamó Julio Iglesias, que me había visto en una fiesta de Juan Olmedía. Juan Olmedía era el dueño de La Boat, entonces, que era una discoteca divertida y no sé cuántos. Bueno, y entonces, pues de esas cosas que nunca hay, no llega el momento. Y entonces llegamos a mayo y Tomás Terry da una cena, una fiesta, una fiesta en la Casa de Campo, donde Lola Flores baila y canta, y muy, muy divertida. Y entonces estaba Carmen Martínez Gordiú todavía con su novio, entonces, Rivera, el chico Rivera. Y yo fui con un grupo de amigas y, yendo a la Casa de Campo, pasamos por el paseo Rosales. Entonces dicen, mira quién está allí, está Julio Iglesias. Entonces miramos y, efectivamente, y nos tocan la ventanilla. Abrir, abrir, ¿dónde vais? Pues vamos a la fiesta de Tomás Terry. Ah, nosotros también. ¿Por qué no venís una en el coche con nosotros? Y entonces, pues, pues, muy bien, que vaya una, que venga Isabel. Yo dije, ¿yo? ¿Por qué voy a ir yo? Y esto, no, 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 que venga Isabel, no sé cuáles. Y se pone el semáforo en verde. Entonces me echan del coche y se mete Julio Iglesias en el resto y me encuentro con Julio. Entonces me meto y le digo, hola, soy Isabel. Y me dice, hola, soy Julio. Y así nos conocimos. Y entonces fuimos a la fiesta, se quedó conmigo toda la noche, me llevó a casa después, con esa amiga que sale conmigo en la, esto de Disney. Sí. Y estaba también ella en la fiesta. Y allí empezamos a salir. O sea, esa primera noche ya cumplió inteligencia. No, todavía no. Estábamos conociéndonos, nada más. Ya no, fue tan rápido. Fue tan rápido. Pero, hombre, la inteligencia sí que se la viste. Hombre, sí tenía chat. Tenía, ah, el chat. Sí, mucho, mucho. Era muy charming. Julio era muy charming. Sí, sí. Eso lo tienes que reconocer. No, no, desde luego. O sea, me parece que tiene un encanto brutal. Un encanto brutal. Brutal, brutal. Sí, sí, cantaba y las señoras se volvían locas y le metían papelitos en el bolsillo. Con teléfonos.